Me gusta cinchar un toro hasta filosa y matrero y que me deje la baba en el ala del sombrero Arrimarlo bien al palo pa' prenderlo a mi asidera y que salga lo bujido y se tuerza pa' donde quiera Me haré dar con mi caballo un giro para la izquierda manejarlo de los hicos y enderezarlo en la selva el lazo de cuatro vientos que con mis manos y trenzao del cuero de aquel toruno jamás se me ha ramaleao Ventele ángelo viejo no te quedes mi tonto querido Que se venga la segunda hermanito Mi lonja grañada a mano pescueso del mismo cuero Arrollada y siempre lista presillada en mi apero Si me toca una corrida vaquiano soy pa' al azar Solito con mis patero no se me escapa un baguá Dejando el monte estupido voy saliendo a la galera De sencillo pego un grito me espera mi compañera El lazo de cuatro vientos que con mis manos y trenzao del cuero de aquel toruno jamás se me ha ramaleao Me gusta cinchar un toro Hasta filosa y matrero y que me deje la baba en el ala del sombrero ¡Gracias!